Vivo fingiendo un sueño que no se cuenta Vivo imaginándote, solo imaginándote Ahora el amor se escapa aunque yo te mienta Yo estaba buscándote, sola aquí esperándote Y tú, mirándome sin hablar Y yo, hablándote sin mirar Y tú, no sé lo que estás sintiendo Pero yo me estoy muriendo No aguanto más Bailar contigo y perdernos esta noche Bailar contigo, sé que importa y nadie más Bailar contigo en la arena y los tambores Tienes la llama que enciende mi alma y nos hace volar Vivo imaginándote, solo imaginándote Vivo imaginándote